Buenas tardes hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor estando en oración. Esta palabra la había publicado el lunes pasado, pero por fallos en el audio he tenido que eliminarla y volverla a repetir en obediencia al Señor. Y bueno, creo que esta vez he podido corregir un poquito los defectos que tenía en el audio. Espero que esta vez sí salga bien porque es mi obligación compartir toda palabra que el Señor ponga en mi boca. Cuando me estoy en los secretos que me den, porque yo no quiero que la sangre de ninguno de mis hermanos recaiga sobre mi cabeza. Dice así, mi pueblo, mi pueblo se pierde, mi pueblo se pierde, oh, no, 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 mi pueblo, mi pueblo se pierde. Yo he hablado a tiempo y fuera de tiempo, yo les he hablado, yo les he hablado, arrepiéntanse, 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 cambien, cambien, dejen este mundo, esto es pasajero, esto es pasajero, nada de esto permanecerá, pero no han hecho caso, no han hecho caso. Siguen en sus pasiones, siguen en su concupiscencia, siguen en su inmundicia y en su pecado. Y vienen ante mi presencia, vienen ante mi presencia diciendo que me aman, diciendo que son mis hijos, diciendo que me sirven y trabajan para mí. Y no es verdad, no es verdad, hacedores de maldad, hacedores de maldad, hacedores de maldad, eso es lo que son, hacedores de maldad, inmundos, hacedores de maldad, porque yo los veo, yo los veo, yo los observo. Cuando están en lo secreto, cuando están en lo oculto donde no hay nadie, donde nadie los puede ver, yo los observo. Yo conozco sus pensamientos, las intenciones de su corazón, yo sé lo que hacen, yo sé lo que piensan, yo sé lo que dicen, yo soy, yo soy, yo soy. Y luego vienen a mí, luego se acercan ante mi presencia, ante mi trono y dicen, oh Señor, cuánto te amo, estoy aquí a tus pies, estoy aquí a tus pies, estoy aquí a tus pies para alabarte y para adorarte. Yo no recibo esas ofrendas, yo no recibo esas ofrendas, nada de eso, nada de eso recibo, nada de eso recibo, porque vienen con pecado, vienen con pecado. Arrepiéntanse, 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 limpien sus manos, limpien sus manos, limpien sus corazones, limpien sus vestiduras, limpien sus vestiduras, limpien sus corazones, limpien sus corazones para que puedan morar conmigo, Para que puedan entrar ante mi trono de gracia Y para que puedan presentarse ante mí Límpiense por dentro Limpien sus corazones Limpien sus corazones Sus corazones están podridos de inmundicia Inmundicia hay en sus corazones Inmundicia hay en sus corazones Están podridos de inmundicia Inmundicia hay en sus corazones Hay en sus corazones Arrepiéntanse Arrepiéntanse y pónganse a cuentas conmigo Pónganse a cuentas conmigo Porque yo vengo pronto Vengo por un pueblo santo Vengo por un pueblo justo Un pueblo sin mancha y sin arruga Hay, hay, traigo juicio Juicio traigo Hay, hay, hay Juicio traigo, juicio traigo sobre esta tierra Juicio traigo Juicio para el anciano Juicio para el joven Juicio para el recién nacido Juicio traigo al norte Al sur Al este y al oeste de las naciones Yo derramo mi ira Yo derramo mi ira Yo derramo mi ira Estoy cansado Ya no acepto más sus holocaustos Ya no acepto más sus holocaustos Sus ofrendas me son vanas No acepto más No acepto más holocaustos No acepto más sus ofrendas Me son vanas Me son vanas Me son vanas Van a verlo y van a vivirlo Van a verlo y van a vivirlo Van a verlo y van a vivirlo Yo soy, yo soy, yo soy Yo vivo y yo hago Yo no miento ni me arrepiento Yo soy veraz Yo soy vivo y real Yo soy, yo soy, yo soy Bueno hermanos Amén Esta fue la palabra que el Señor me dio Estando en oración Y bueno Ahí está claro lo que el Señor nos está pidiendo Que nos arrepintamos Usted sabe que Él nos ama Que vino Hecho carne Y dio su vida por nosotros Jesucristo Que Él se sacrificó Siendo santo y perfecto Y que ha llegado el tiempo De que Traiga juicio sobre esta tierra Para poder venir a reinar Con nosotros Para poder Para poder venir a Levantar su reino El reino de los cielos Aquí en la tierra Entonces Él nos está advirtiendo De que ya viene muy pronto De que De que ya es tiempo De que nosotros de verdad Dejemos Esa Doble vida que llevamos Que dejemos de aparentar una cosa Ante la gente Y otra cosa en realidad Lo que somos Porque Él nos está viendo Él sabe en realidad Quién es cada uno de nosotros Nosotros podemos engañar A nuestro prójimo Podemos engañar A la gente en las iglesias Podemos ir De una manera bien presentada Porque La gente Muchas veces en las iglesias Cree que porque se lleva La mejor ropa El mejor vestido Va arreglado Va Como para ir a una fiesta Cree Que eso le agrada a Dios Pero Dios no mira eso Dios mira el corazón La gente Mira eso Porque nosotros Venimos del mundo Nosotros estamos Acostumbrados a eso En el mundo A que nos vean Entre mejor nos vean Mejor estima nos tienen Y nos ponen En las mejores posiciones Pero Dios no ve eso En Dios En el reino de los cielos En la iglesia de Jesucristo No hay excepción de personas Entonces No quiero decir Que te vayas Como un mal vestido Sucio Sin arreglar No, no Eso es otra cosa Tenemos que Aprender a Hacer mansos Humildes de corazón Que es una cosa Y una cosa En la parte externa Y otra en la interna Pero nosotros Como venimos del mundo Estamos acostumbrados A aparentar A lo que se nos ve Por fuera Pero Dios Nos está Examinando Y mirando Lo que hay dentro De nosotros Nuestro corazón Y él lo dice Nosotros Podemos ir A la iglesia Los miércoles Los viernes Los domingos Los sábados Dependiendo de los horarios Que hay en las diferentes congregaciones Y creemos Que por el hecho De participar En todos esos lugares Ya Somos salvos Y ya somos cristianos Ya somos hijos de Dios Y no es así Mientras nosotros No hayamos nacido de nuevo Mientras nosotros No hayamos nacido En el espíritu Porque lo dice él En su palabra Que hay que nacer de nuevo No hay que nacer en el espíritu Así como un día nacimos en carne Ahora tenemos que nacer en el espíritu Para poder ser llamados hijos de Dios Así mismo Nos está diciendo Una vez que tú Has aceptado A Jesucristo Como tu Señor y Salvador Intenta nacer de nuevo Libérate Y sana tu corazón Limpia Purifica tu corazón Para que puedas nacer de nuevo Y yo pueda morar en ti Pueda vivir contigo Y pueda hacer una vida En ti Contigo Hasta la eternidad Pero ¿Qué pasa? Hoy en día la gente cree Que por ir Y congregarse en una iglesia Ya es salvo Ya es hijo de Dios Y no No se nos olvide Que el trigo y la cizaña Crecen juntos Y él Dice Que hasta el final Hasta el juicio No va a cortar la cizaña El trigo Y primero va a cortar la cizaña Y luego el trigo Lo dice Primero saca la cizaña Por eso En la iglesia Hay hijos de Dios Y no hay hijos de Dios Pero él nos está advirtiendo a todos Porque aún podemos Aún no hay tiempo Cada vez que nosotros Tenemos un día de vida Tenemos una oportunidad De arrepentirnos De nacer De nuevo Y de ser hijos de Dios De cambiar esa doble manera De vivir De cambiar nuestros hábitos Porque aunque estemos en el mundo No somos del mundo Estamos Pero no pertenecemos ya Porque él nos ha sacado Nos ha comprado con su sangre Para que aprendamos a vivir Como ciudadanos Del reino de los cielos Aquí en la tierra Para que aprendamos a vivir Conforme a su palabra Conforme a sus mandamientos En su palabra Está escrito Cómo debemos de vivir En el momento que lo aceptamos Como nuestro Señor y Salvador Ahí nos dice Cómo debemos vivir Él es nuestro modelo Él lo dice en su palabra Nadie llaméis modelo Uno solo es el modelo El Cristo Porque la palabra Ahí en la Biblia aparece A nadie me llaméis maestro Pero la palabra en griego La traducción verdadera Dice modelo Que es muy diferente A la palabra maestro De los ministerios O sea El ministerio del maestro Es una cosa Y la traducción en griego Es diferente A la palabra Cuando uno dice ahí A nadie me llaméis maestro Ahí es A nadie me llaméis modelo El único modelo Que nosotros tenemos a seguir Es Jesucristo Y de hecho Muchas veces Cuando nosotros Estábamos orando Nos dice Mírenme a mí Imiten mi carácter Mírenme a mí No miren al hombre Entonces Hermanos Es tiempo De que nosotros Imitemos a Cristo Él es nuestro modelo A seguir Lo miremos a Él Ya Dejemos esa doble Él dice que al tibio Lo vomitará Que para Él El tibio Es abominación Él sí nos conoce Nosotros No nos Siquiera nosotros Muchas veces Él mismo nos conocemos Pero Él sí nos conoce Y sabe Y Él nos está exhortando Si tú Te pones a cuentas Con Dios Si tú te arrepientes Si tú permites Que el Espíritu te dirija Él te va a enseñar Y Él te va a quitar Todas aquellas cosas Que son abominación Para nuestro Señor Y nuestro Salvador ¿Por qué? Porque mayor es Él Que el que está en nosotros Nosotros solo somos cuerpos Polvo y huesos secos Somos vasijas Que si Él llena De su presencia Nos va a llenar De Él De su vida Y va a dirigirnos Y con su ayuda Podemos cambiar Sin Él no podemos hacer nada Por eso nos dice Que nos arrepintamos Y que cambiemos Esa manera de vivir Que dejemos Esas cosas Que hacíamos antes Y empecemos A vivir una nueva vida Conforme a su voluntad Es tiempo ya De que Sigamos jugando A la iglesia Que sigamos Que dejemos De seguir Haciendo cosas Que lo único Que nos están haciendo Es desviarnos De nuestra salvación Porque si no Hemos nacido De nuevo Si no vivimos Una vida Conforme a su voluntad No vamos a ser salvos Es tiempo De que nos arrepintamos De que nos pongamos A cuentas con Dios De que nos fortalezcamos Para que el día Que vengan Las cosas malas Sobre nuestra vida Sobre nuestra familia Sobre los lugares Donde estamos viviendo Nosotros podamos Permanecer Confiados Y seguros En lo que va a ser Porque vienen persecuciones Viene hambre Viene pestes Y vienen guerras Sobre esta tierra Y si nosotros No estamos firmes Vamos a retroceder Él nos lo dice Porque nos ama Porque nos ama Dios su vida Por nuestra salvación Y Él no quiere Que ninguno de nosotros Nos perdamos Pero está de nuestra parte Él ya hizo su parte Él murió en la cruz Para darnos vida Y salvación Y resucitó Y Él está A la diestra del Padre Día y noche Las 24 horas del día Él está intercediendo Por nosotros Dales una oportunidad Dales una oportunidad Dales una oportunidad Y que se arrepientan Dales una oportunidad Él está clamando Por nosotros Nosotros somos Los que le damos La espalda Por seguir En las distracciones De este mundo Hermanos Todo esto Va a desaparecer Nada de lo que haya Nuestro enrecedor Va a permanecer Así como en los tiempos Antiguos El mundo desapareció Por agua En estos tiempos En los últimos tiempos Todo Todo va a desaparecer Por el fuego Él no lo ha dicho Sus profecías Y su palabra Se están cumpliendo En el orden Establecido por Él No sigamos jugando Tomemos en cuenta Cada palabra Que nos está hablando Y decidamos cambiar Arrepintámonos Pongámonos a cuentas Con Dios Y vivamos Una vida Conforme a su voluntad No a la nuestra Dejemos ya De pensar En nosotros mismos Y hagamos Lo que de verdad Tenemos que hacer Si de verdad Queremos ser salvos Y vivir una vida Eternamente Junto al Señor Cada uno de nosotros Hermanos Tomemos la palabra Analicémosla Estudiémosla Escudriñémosla Como Él no lo dice Búsqueme Escudriñe mi palabra Y miremos A nosotros mismos Miremos Lo que estamos Haciendo bien Y lo que estamos Haciendo mal De acuerdo a la palabra No miremos A los demás No miremos A las otras personas Primero miremonos A nosotros mismos Y pongámonos A cuentas con Dios Antes de tú salir A juzgar a otro Antes de tú Ir a hablar de otro Por cómo vive Por lo que hace Por lo que no hace Por lo que deja de hacer Tú primero Mírate a mí A ti mismo Y haz Las obras Conforme a la voluntad De Dios Somos salvos Por gracia Pero las obras También van a ser Tenidas en cuenta Como galardón En el reino De los cielos Pero si Ten en cuenta Lo que dice La palabra Que si tú No has nacido De nuevo En el espíritu Y tú no eres Sellado Con su espíritu Tú no vas a ser Guardado En el día De la prueba Está escrito En su palabra Y así será Todos aquellos Que no son hijos De Dios Son aquellos Que no han nacido En el espíritu Busca tu liberación Busca tu sanidad Sana tu corazón Y déjate guiar Por el espíritu Santo de Dios Es el único Es el único Que te va a ayudar A fortalecer Y a permanecer En los caminos De Dios Nadie más Ninguna persona Va a darte la fuerza Sino el espíritu De Dios Que mora en nosotros Porque nuestro cuerpo Es su templo Hermanos Esta fue la palabra Que el Señor me dio Más adelante Seguiré Comentándoles Algunas palabras Que me ha seguido Dando en estos días Que tengan una buena tarde Que Dios los bendiga Y los guarde Y bendiciones Que Dios los bendiga